La Diputación de Guadalajara subvenciona con 8.000 euros la restauración de cuatro libros de acuerdos y cuentas de la Cofradía de la Santísima Trinidad a la Caballada de Atienza, que datan de los años 1679, 1723, 1779 y 1815. La concesión de esta aportación económica está regulada en el convenio firmado por Rubén García, presidente en funciones de la Diputación, y Jesús de la Vega, secretario de la Cofradía de la Santísima Trinidad a la Caballada de Atienza. De esta forma la Cofradía logra completar la restauración del patrimonio documental de la Caballada, formado por 21 pergaminos de los siglos XII al XV y 5 libros de acuerdos y cuentas de los siglos XVII al XX. El principal fondo documental de la Cofradía de la Caballada lo forman 20 pergaminos y 5 libros de actas. Hace unos 20 años restauraron los pergaminos, que hoy están en depósito en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, y ahora faltaba hacer una actuación urgente sobre cuatro de los libros de actas de la Cofradía. Con este convenio se van a restaurar estos cuatro libros de actas de la Cofradía, y con esto tenemos salvaguardado el patrimonio cultural e histórico de la Cofradía de la Santísima Trinidad a la Caballada. Los 21 pergaminos que ya fueron restaurados hace varios años se encuentran actualmente conservados en depósito en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.